Hola, buenos días, ¿qué tal amigos y amigas deportistas? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo, soy José María Pallajá y hoy hace un día muy muy bonito, la verdad que sí, mirad, un poco nuboso estamos a 5 grados, tampoco no hay mucho frío y hoy voy con este equipamiento, con la chaqueta Salomón, que ya la conocéis patrón corto Salomón, media compresión, calcetines marca CompreSport y las zapatillas Asics Gel Fuji Trabuco 6 ¿Por qué me la he puesto hoy? Porque voy a hacer unos 15 kilómetros más o menos salgo de un pueblo de aquí de Tarragona, un pueblo que se llama Pandillós aquí, bueno, salgo de aquí, no sé si lo veis, esta zona y la intención es pasar por aquí este camino ir subiendo hacia la montaña y desde arriba de la montaña cuando llegue a un cruce que se llama Llavería de allí voy para la Armita Santa Marina es todo carretera allí y luego regresaré y bajaré por un camino que llaman el Remuyá que está por ahí bueno, el caso es que será más o menos unos 15 kilómetros aproximadamente más o menos lo que quiero hacer la mitad es asfalto y la otra mitad es camino, pero camino tipo pista o sea que, muy poquitas piedras, ¿vale? sí que es cierto que hay un poco de subidas pero luego viene la bajada pero nada, con esta zapatilla va genial por eso no me la he puesto porque esta zapatilla es para pistas, zonas fáciles para ir cómodo y para hacer kilómetros, kilómetros ahora bien, yo tengo un problema resulta que llevo unos días con Drop Zero corriendo con la Altra y con la Saucony que lleva 4 milímetros de Drop claro, esta tiene, me parece que tiene 8 si no me acuerdo mal creo que tiene 8 y noto, al salir de casa noto yo a caminar que voy un poquito elevado del talón, ¿no? pero bueno, vamos a ver que se acostume rápido mis pies pobrecitos se van a mover locos porque Drop arriba, Drop abajo Drop cero vamos, continuamente cambiando es una locura así que voy a disfrutar esta mañana cuando llegue también la ermita a Santa María quiero hacer un poquitín de video reportaje ¿vale? os mostraré que bonito es os lo recomiendo si un día venís a Tarragona ir allí porque veréis la zona es muy, muy, muy bonita con un pequeño bosque unas mesas, unas sillas para poder sentarte hay como un melendero ¿vale? está genial, está genial está bien así que vamos a disfrutar esta mañana a pasarlo bien si queréis me acompañáis hasta ahora he tenido que quitarme los guantes porque ya empiezo a coger temperatura y es posible que aquí unos kilómetros más adelante me tenga que quitarme la chaqueta como veis voy por asfalto el típico de camino ¿sabes? y va a genial esta zapatilla pues bien como veis me he quitado la chaqueta llevo una camiseta de mucha calidad muy transpirable de la marca Dinafit y va genial ¿vale? y los guantes también como dije ya me los saqué lo tengo todo detrás a la mochila como veis y así puede correr mejor que ya notaba el calor y eso que estamos a 5 grados pero corriendo ya sabéis que mata el frío vamos ahora voy a dirección ¿veis esas montañas de arriba? pues tengo que cruzarlas para otro lado ¿vale? hasta ahora como veis aquí corriendo por este camino que está bastante bueno bien ya estoy en el cruce hacia arriba hay llavería no sé si lo veis aquí aquí el cartel y aquí dos carteles más a la derecha Activisa Mora y la izquierda Pratip Monroch pues yo tengo que ir hacia allá hacia Pratip ¿vale? allí está la ermita Santa Marina vamos para allá y cuando llegue allí me tomaré no sé una barrita energética un gel yo qué sé a ver qué haré yo recomiendo que la barrita energética o los gels más o menos que lo toméis uno a la hora depende también del desgaste físico que tengáis ¿vale? y luego tengo golosinas a ver si la puedo sacar aquí ahora me quedan tres que me como una cada tres o cuatro kilómetros ahora voy hacia abajo como veis voy corriendo por asfalto con estas zapatillas estas zapatillas es la gel Fuji Trabuco 6 no son de asfalto pero puedes ir por el asfalto tranquilamente porque la sensación es como casi casi que llevar una de asfalto es muy agradable con mucha amortiguación yo que peso 35 kilos voy genial con estas zapatillas ¿vale? os puedo decir que tengo muchísimas muchas zapatillas y de todas las zapatillas que tengo en casa la mejor que se comporta por asfalto son las Asics la gel Fuji Trabuco 6 la mejor ¿vale? aunque te recomiendo que vaya lo mínimo posible porque así te va a durar mal la suela pero puesto ya si tienes que hacer un circuito donde hay asfalto y tierra pues yo te recomiendo estas zapatillas ¿vale? no creo que me quede mucho llegar a la ermita Santa Marina debe estar cerca no lo sé ya ha llegado ya ha llegado la ermita Santa Marina ¿no veis? vamos a dar un pequeño paseo por aquí para que lo veáis buen día no lo sé mira no lo sé no lo sé Buen día, como veis aquí hay una pequeña fuente, la gente viene a buscar agua, es potable está bastante buena y aquí tenemos el merendero esto es un lugar muy muy bonito, si queréis venir algún día aquí con la familia, pasar una mañana o una tarde agradable, está genial pues ya está, ahora voy a comer una barrita energética y en 5 o 10 minutos con mucho, dos media vueltas y hacia casa ¿vale? hoy haré un total de, no llegar a 20 kilómetros más o menos, sí porque quiero hacer una pequeña vuelta más sí, 20 kilómetros, no más ¿vale? pues nada, hasta luego pues ya estoy saliendo de aquí de la ermita Santa Marina, media vuelta y hacia casa ¿vale? ahora tendré unos 3, 4 kilómetros más o menos de asfalto, carretera subiendo, toda su vida y luego camino tierra ¿vale? ¡Hasta luego! como veis, de vuelta voy por otro camino diferente como veis, de vuelta, mira el cartel, pone espacio natural protegido que es decir, espacio natural protegido, cerra de la llaverilla a derecha y a la izquierda montaña de tibisa y bandillos vamos a seguir corriendo, hace una buena temperatura y no puedo pararme porque si me paro cogeré frío aquí está la font de Remuyá, esta agua, como veis, viene de la montaña espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros si no lo habéis hecho todavía así me animaré a hacer más vídeos y que nos esperen muchas novedades así que, ¡hasta pronto!